En el INAH nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo. ¿Y con qué máquina? Con una que me regalaron mis papás. Con él se ha hecho la pula. Si no os estáis quietos, no os retrato. Y cuando yo diga alto, que el aire se mueva. Vamos, actriz, a mi hija. A ver, que es un día, a ver. Señor Armadio, ese sombrero, no te da. Tú, refugio, recógete esa greña, mujer, que no se te ve la cara. Adelina de mi rampa, ¿cuál es la de que pone en la grampa? ¡La gallina! ¡Vamos, estados quietos! Tú no te muevas. ¡Vamos, estados quietos! ¡Vamos, estados quietos!